Ahora es el momento de caminar este trecho, esta parte del camino, acompañando al presidente de la República, porque la transformación del país y de Chiapas, que con él inició, no se detenga, que se consolide la transformación de México. Y para ello tiene que haber unidad, tiene que haber lealtad, tiene que haber compromiso con el presidente de la República para que haya continuidad con cambio. Chiapas se está transformando de la mano del gobernador Rutilio Escandón, pero con el trabajo y el compromiso de todas y todos los chiapanecos.